Podemos encontrar granadas como el caso de la última que se encontró, que es una granada de plomo, porque era una granada de práctica, es decir, no tiene ninguna carga, nada. Pero nos puede pasar como la anterior, que era una granada de fabricación nacional, de los años 60, que sí tiene carga explosiva. Entonces, la peligrosidad es toda. Tenemos que hablar de una persona muy avesada en conocimiento en esta materia, como para que diga, esto no hay peligro porque yo sé manipularlo. Y sé manipularlo porque sé lo que es. Lo entiendo perfectamente el funcionamiento y el riesgo. Sacando esa situación, lo que le podría decir es que tampoco tiene por qué asumir el riesgo porque no es su función. O sea, la función es responsabilidad nuestra. Ese es nuestro trabajo, asumir ese riesgo para quitar esa amenaza de la población. Entonces, el riesgo es todo. Por ahí podrá decir la gente, no, pero esto no reventó en tantos años, va a venir a explotar ahora. Es la que escuchamos. Claro, yo lo encontré, me lo traje, lo tuve tirado en el patio, ahora lo tengo adentro. La gente se deja llevar, primero por ese error de conocimiento. Segundo, por el aspecto, porque la gente lo ve tirado en el campo, ve un pedazo de hierro todo oxidado, y esto está podrido, que va a reventar. Bueno, yo les puedo asegurar que ese óxido que ven en la superficie no alcanza a superar el milímetro y medio. A partir de ahí, el metal está virgen como cuando salió de fábrica. Por lo tanto, el explosivo que está adentro, en el caso de que tuviera carga explosiva, está perfectamente conservado. Y va a detonar, va a reaccionar porque ya lo hemos probado. Bien. Bueno, ahora la otra consulta viene por otro lado. Nosotros hemos visto lugares de compra-venta, personas que dicen ser coleccionistas y que las tienen de alguna manera. ¿Qué pasa con eso? Porque hay una normativa también con respecto a todo esto, ¿no? Exactamente. La ANMAC, que es el órgano que rige a nivel nación toda la actividad que tiene que ver con armas, municiones y explosivos, establece una serie de pautas para las que uno se tiene que inscribir para registrarse justamente como coleccionista. ¿Cierto? Como es legítimo usuario para poder tener un arma, como tiene una tarjeta de control de venta de munición para poder comprar munición si tengo un arma. Bueno, también existe el rubro coleccionista. Mucha gente se dice ser coleccionista porque tiene un montón de piezas guardadas. Que ha cambiado, que le consiguió un amigo militar, que se lo encontró un pariente en el campo y se lo dejo a él que sabe que le gustan esas cosas. Bueno, eso no es ser coleccionista. Ser coleccionista es estar bajo lo que dictamina la ley, en este caso estar inscripto como coleccionista y por supuesto tomar los recaudos y la medida de seguridad necesaria. Usted no me puede decir a mí que siendo coleccionista tiene una granada tal cual está lista para operar. Y la tiene, está en su casa, entre otras cosas, o tiene municiones cargadas. O sea, coleccionista colecciona la pieza. Porque ¿qué pasa con esto? O sea, lo que tenemos que entender acá para tomar conciencia es estos artefactos, estas piezas se fabricaron con una finalidad que fue el uso bélico. No fueron fabricadas para que yo adorne mi patio, usted su cocina. No, no fueron para eso. Pero existe la gente que le gusta mucho esto y así como coleccionan armas sin municiones, pueden coleccionar piezas bélicas como proyectiles de artillería, de buen calibre, granadas de mano, pero tiene un requisito que es la inertización. La inertización, ¿qué se la va a hacer? Personal preparado en la especialidad. Y le va a dar un certificado de inertización. Entonces cuando yo llegue por X causa a su casa y le diga ¿y usted por qué tiene esto en su casa? Y usted me va a decir, yo soy coleccionista. Ah, muy bien. Y me va a tener que presentar la inscripción que lo avala como tal y a su vez los certificados de inertización de todo el material que tiene.